Como cada año, junto con Turinfa, la Asociación para el Desarrollo Turístico y Empresarial de Infantes y la Comarca del Campo de Montiel, y la Asociación Cultural y de Tradición Curso de Santiago, venimos a presentar un año más, y ya van 15 años, esta vez sí son 15 años, la Fiesta del Pimiento de Villavarados Infantes. Anoche Infantes cerraba su feria, donde solo estábamos algunos de nosotros a las 5 y media y 6 de la mañana, y hoy estamos aquí dispuestos a lo que da falta, sin problemas. En Infantes tenemos ya una tradición nueva, y es que las fiestas de Infantes se han convertido en un conjunto festivo que empieza en la feria, continúan con el pisto, y terminan con las fiestas patronales de la Biblia Antigua el día 8, y este año especialmente el 18 de septiembre con Santo Tomás de Villanueva, que como todos sabéis, y si no lo recordamos una vez más, estamos dentro de una efeméride que es el cuarto centenario de la notificación de Santo Tomás, y muchos de los actos y de las actividades que se realizan en Infantes giran en torno a la figura, a la obra y a la vida de Santo Tomás de Villanueva. Todo está ligado a él y a lo que representa para nuestro pueblo, y para Fueñana, y para la comarca de Campo de Montiel, y para la provincia de Ciberreal, porque es el patrón de la diócesis provincial. Bueno, pues como decía, me acompaña aquí a mi derecha Antonio del Águila, el presidente de Turinfa, y a mi izquierda, Carmen Castellano, que es la representante de la Asociación Cruz de Santiago, y que ellos van a ser los que nos van a contar más técnicamente qué consisten las dos cosas. Sabéis que la feria del pimiento es un fin de semana completo de actividades, y de diversión, y de ocio, y de buena serie de bienestar en Villanueva de los Infantes, que tradicionalmente es el primer fin de semana de septiembre. Este año comenzamos el 31 viernes con la inauguración, continuamos el 1 sábado, y terminaremos el día 2, domingo, con la elaboración y la degustación del pisto. Empezaremos el día 31 con la inauguración en la Plaza Mayor. El día 1, los hitos fuertes son el día 1, la corte del pimiento por la tarde, donde la nave de los siglos, como es tradicional también en esta fiesta, se juntarán casi 400 voluntarios a cortar a mano los 1.200, 1.300 kilos de pimiento que se necesita para elaborar el pisto gigante, y, por supuesto, la degustación y la elaboración del pisto, que ya sabéis que se hace de la manera tradicional, con leña de encina y de olivo, en la Plaza de la Fonte Vieja, con la sartén nueva que ya se hizo, ¿es la tercera edición de la sartén, ya, o la segunda? La segunda edición de la sartén nueva que se hizo, que ya tiene más de 5 metros de diámetro, y una zona entoldada también que se hizo nueva. Y este año, un hito más que vamos a conseguir es que, al hacer 15 años, pues, evidentemente, vamos a tener el reconocimiento por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha como fiesta de interés turístico regional, porque ya hicimos el expediente el año pasado, cumplimos todos los requisitos, y el expediente, si no se paralizó, se está en stand-by, esperando a cumplir los 15 años, que es exactamente cuando se cumplen este año. Así que vamos a sumar un reconocimiento más. Todos sabéis también que es el pisto más grande del mundo, se ha reconocido con el récord Guinness mundial, de momento nadie nos ha superado, y espero que, creo que van a pasar mucho tiempo hasta que ya nos superen. Pero eso, por un lado, lo que es el pisto, y luego, por otro lado, por supuesto, las jornadas de folclore, es importantísimo, este año además cuenta con la participación de un grupo que viene de Portugal, ahora os conto a la Carmen más despacio, y que ya sabéis que esto, pisto, folclore y mercado cervantino, que inunda el casco histórico de infantes, pues, hacen de infantes durante el primer fin de semana de septiembre un sitio único donde visitar. También es cierto que ayer en una entrevista me preguntaron que si recomendaba a los turistas. Claro, yo recomiendo a los turistas que vengan el primer fin de semana de septiembre a disfrutar de una fiesta única en el mundo, que es la elaboración de un pisto y como un pueblo de manera voluntaria, porque también es cierto que las asociaciones y el ayuntamiento esto lo realizan, lo ponen, lo hacen en marcha, pero si no fuera por la cantidad de voluntarios y voluntarias que se ponen en pie, que de manera altruista colaboran, participan, cortando pimiento, limpiando, colocando, preparando, y luego, claro, por supuesto, los servicios múltiples del ayuntamiento, trabajadores, los contratos de cinturinfa, todo eso es importantísimo. Pero lo fundamental es la voluntariedad de la gente. Porque, de hecho, por ejemplo, los Cruces de Santiago es una asociación muy numerosa y que se nutre y vive de la voluntariedad de esta gente, si no sería imposible hacerlo. Pues para un turista va a venir a descubrir una fiesta única en el mundo. Pero, claro, no venga usted a darse una visita guiada el primer fin de semana de septiembre, pica usted al siguiente, que se lo va a encontrar mucho mejor. Que es lo que... Bueno, sabéis que también, desde que somos uno de los pueblos más monetarios de España, es un hito más que se suma a una promoción más. Y, bueno, alguna cosa que tenemos prevista y que va a salir adelante, seguramente en próximas semanas daremos también otra noticia muy importante para nuestro pueblo dentro de la región. Vamos a ser uno de los pueblos elegidos para una promoción muy interesante, que ya anunciaremos oportunamente. Y, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, la Diputación de Ciudad Real, volvemos a celebrar una de las grandes fiestas referentes de la localidad y que poco a poco se abre camino en toda la provincia y región. Se trata, como ya sabéis, de la fiesta del pimiento, una fiesta que celebramos este fin de semana y que puede presumir de haber conseguido el récord Guinness porque, como recordáis, el pisto gigante consiguió en el año 2016 entrar en el libro récord de la pimiento. Como el pisto más grande del mundo, con 1.254 kilos, a los que añadimos 350 kilos de carne, que no pudimos contar con ellos para el récord. Además, este año 2018 se celebra la decimosexta edición, lo que significa que ya podemos conseguir que la fiesta del pimiento sea declarada fiesta de interés turístico regional, una vez finalice la edición. El año pasado, aunque no registramos el mismo, superamos nuestro propio récord gracias a la nueva sartén de 5,20 metros de diámetro y la colaboración de la cooperativa de pimiento La Moraleja y el abuelo Manolo, que donaron una cantidad superior para abastecer la demanda que aumenta cada año con cientos y cientos de visitantes. Proporcionalmente, también se añadirán más kilos de tomate, carne y aceite, el cual vuelve a ser donado por la cooperativa Virgen de la Antigua y Santa Tomás de Villanueva de nuestra localidad y que es denominación de origen este aceite Campo de Montilla. Para hacer posible esta fiesta, como siempre, contamos con la colaboración de una decena de cocineros, otra decena de repartidoras, que se encargan de elaborar y servir el pisto a partir de las dos de la tarde, en la plaza de la Fuente Vieja. Pero para entonces ya habrán colaborado en su elaboración más de 350 personas en la cortada del pimiento, que se llega a cabo el sábado y que es un evento que reúne a curiosos, vecinos y vecinas y gente que quiere colaborar para cortar los más de 2.500 kilos de pimientos y tomates necesarios. El resultado final, al menos durante estos 15 años anteriores, es realmente bueno, porque las seis horas aproximadamente de cocina de este pisto, la cuidada de elaboración del mismo, sus ingredientes, sus cocineros, etc., y toda la mejor materia prima de nuestra localidad, solo se puede conseguir un pisto de récord. No solo en cantidad, sino también en calidad. Además, el pisto gigante, el eje central de esta fiesta, la fiesta del pimiento, en su decimismo sexta edición, incluirá en su programación, como ya es habitual, actividades complementarias para ofrecer desde Villanueva a las Infantes una oferta de ocio gastronómico y cultural en la que se podrá disfrutar de representaciones teatrales, como la representación de pasajes del Quijote el sábado a las 21 horas, teatro juvenil, la historia jamás contada del valeroso don Quijote de la Mancha. Esta misma está financiada por la Diputación de Ciudad Real el sábado a las 11, juegos didácticos, pasacalles, musicales todos los días, talleres demostrativos, rutas turísticas teatralizadas. También financiadas por la Diputación de Ciudad Real y que se realizarán el sábado a las 1 y a las 11 de la noche. La inauguración de esta jornada tendrá lugar el viernes con el pregón por parte del Ayuntamiento de Villanueva a las Infantes, nuestro alcalde y el presidente de la asociación. Nombraremos Lugareño del Año, entregaremos el premio institucional y el premio a la trayectoria empresarial, que este año han correspondido a Viajes Himalaya como Lugareño del Año, la Fundación Residencia Santo Tomás de Villanueva de los Infantes como premio institucional y el premio a la trayectoria empresarial ha sido concedido a Serrano Jolleros. Paralelamente, se inaugurará el Mercado Cervantino, que cuenta con una media de 70 expositores artesanos y la Muestra Comarcal y Nacional de Folclore, organizada por la Asociación de Folclore y Tradición Cruz de Santiago. Y si esto no le ha convencido para venir un año más a Infantes, le damos dos motivos más para que lo hagan. El primero de ellos, la ruta gratuita de autobuses, que saldrán de las principales localidades de la comarca hasta Villanueva de los Infantes y que financia la diputación de Ciudad Real. Hay que reservarlo antes del viernes y, en segundo, la oportunidad de participar en el sorteo de una estancia en un apartamento de la costa, patrocinado por Viajes Himalaya. A través de las redes sociales, pues, subir una fotografía representativa de la fiesta del pimiento. No debe ser solamente la sartén o el pisto. Con el hashtag de Viajes con Himalaya y Turinfa o pisto2018. Cualquier información sobre sorteo, programación y demás, pues, lo van a poder consultar en la página web de turinfa.org. Muchas gracias. 15 de las jornadas nacionales de folclore. Efectivamente, buenos días. Pues bien, desde la Asociación CU de Santiago también llevamos participando desde el primer año, además, los 16 años que llevan. El primer año no fue como tal asociación, pero sí ya integrantes de los que, cuando se formó la asociación, sí que que participaron en ese primer pisto ya bailando y algunos de ellos tocando. Amenizando. Amenizando, mientras que se hacía el pisto, no como... Bien, pues, este año somos ya la decimoquinta edición que hacemos este Festival Nacional de Folclore. Nuestro interés y nuestro gusto por participar es por darle un toque también tradicional a esta fiesta, puesto que si el pisto es una comida tradicional y que nos representa de nuestro pueblo, pues desde nuestra asociación lo que queremos también es darle ese toque tradicional. Nuestra asociación es verdad que se dedica precisamente a recopilar, a recoger todas estas tradiciones tanto de música como de baile, como tradiciones populares de fiestas desde empezando en San Antón, en enero, terminando con los aguilanderos en diciembre. No nos perdemos una. La verdad es que allí donde haya una fiesta que queramos recuperar, ahí está la asociación. Y, por supuesto, una fiesta como es la del pisto, desde luego, para nosotros es como el punto, como el clave de todas las actividades del año. Bien, pues este año contamos, empezamos el viernes invitando a distintos grupos tanto de la zona como a nivel nacional. Y introducimos también Portugal porque ya es la segunda vez que nos visita y que nosotros hemos también estado allí en Portugal haciendo intercambios porque, bueno, no creáis que es tan distinto el folclore que tienen en Portugal a que tenemos nosotros. Entonces, bueno, pues es el segundo año que viene un grupo de este país y nos parece bien dar a conocer no solamente lo nuestro que es lo más lo que queremos y lo llevamos un poco por bandera a dar lo que es nuestro de nuestro país pero también invitamos a otra realidad como es la de Portugal. Bien, pues el viernes nos acompañarán los del grupo de Moral que curiosamente nosotros somos del campo de Montiel y tratamos de recopilar toda la tradición no solamente del pueblo sino de toda la zona del campo de Montiel y curiosamente el Moral lo que se encarga es de dar también a conocer toda la tradición del campo de Calatrava con lo cual es un encuentro ahí de dos regiones de dos comarcas muy características y muy representativas de lo que es Ciudad Real. Eso es el viernes y el sábado vendrían ya los de Portugal junto con los de Toredo del Carpio del Tajo también pues para enseñar el distinto tipo de folclore que ellos hacen. Vemos la variedad de trajes yo puedo decir que posiblemente Ciudad Real sea la provincia que más grupos regionales tiene que más folclore presenta no es el más vistoso como puede ser Aragón o como puede ser Galicia o Andalucía pero os puedo decir que en variedad de seguidillas de fandangos de Torras posiblemente sea de los más ricos de toda la cultura nacional. Bueno, un poco pretencioso es pero creo que no exagero mucho. Y bien nuestra asociación como digo lleva 15 años como tal como asociación donde cuidamos desde los más pequeños con grupos de iniciación desde los 4 o 5 años ahí tenemos un grupillo bien majo que es el futuro y que bueno pues ya los veréis el viernes como se desenvuelven en el escenario hasta el grupo de adultos pues que llevan pues no hay un grupo pues como de 8 o 10 que todavía permanecemos desde los desde hace 15 o 16 años. Nosotros agradecemos porque no solamente somos los integrantes que socios que podamos ser 100 que unos tocan bailan y cantan sino que contamos con la ayuda de las familiares de los que de los que integran en la asociación. sin ellos desde luego sería imposible porque lo que tratamos es de no ser un grupo cerrado que cantamos y bailamos y ya está sino de hacer partícipes a todo el mundo de tal manera que si hay que pedir ayuda pues ahora hemos hecho la ruta de los patios haciendo lecturas del Quijote pedimos ayudas también a los dueños de los patios que oye que es de agradecer siempre porque el abrir sus casas no siempre es fácil y no es siempre pues que cuesta ¿no? abrir tu casa a los demás con lo cual agradecidísimos porque yo creo que una asociación sea cual sea no puede andar sola siempre tiene que ir de la mano ayudando y ser ayudada por el ayuntamiento que si no sería imposible por lo tanto desde aquí mi más agradecimiento total a Turinfa como no que cuentan con nosotros y nosotros con ellos pues para organizar estas jornadas quiere decirse que un evento de este calibre creo que todos estamos dispuestos a que por el bien de nuestro pueblo y por dar a conocer todo lo que es nuestro pueblo desde la cultura gastronómica hasta la cultura musical y de danza o de bailes y de tradición creo que todos lo que hacemos es por el bien de nuestro pueblo que ahora estamos en época de que los pueblos se quedan vacíos y todo esto pues creo que está bien dar un empujón en la medida que podamos y desde nuestra más humilde ayuda o lo que podamos hacer y y y y y